La parte para marcar el gocero Bueno, en cuanto toca la pelota el público espera alguna genialidad, ya lo sabemos Ahí tuvo un verdadero instinto matador porque en cuanto recibió la pelota la gente sabía lo que iba a hacer Los aficionados muestran ruidoso su disgusto y desagrado en todo el estadio por ese gol que ha encajado el equipo